No me alcanza, las palabras se me acaban cuando así me miras Yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida De ganar cualquier batalla por tu amor Por tu amor Y aunque el mundo se detenga, nunca dejaré de amarte Porque esto que hoy tenemos cruza el mar, el cielos y el universo Corriente sin mi vida, el renacer en cada día El descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías Y si quererte así es un sueño, quisiera nunca despertarte Para que quiero el mismo cielo cuando contigo el cielo tengo Quiererte sin mi vida, el renacer en cada día El descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías Yo no sé qué pasó, nos dimos un beso y... y luego otro y... terminamos en la cama Te revolcaste con él Ay amiga, no lo digas así ¿Entiendes por qué me urgía tanto hablar contigo ahora? Amiga, es que si tú tuvieras el más mínimo interés en Gustavo Yo te lo juro que nunca más lo vuelvo a ver Yo... yo cortaría esto Porque somos amigas, ¿verdad? Esto te lo mereces por bruta Y esto te lo mereces por zorra Anda Sigue emborrachándote, amor Toma lo que quieras Que en esta ocasión yo invita Pues obviamente Gil me lo niega Pero yo sé que está clavado con Gabriela, se le nota Pues que tenga mucho cuidado Porque yo no creo que ella lo tome en serio Ya se lo dije mil veces No me escucha Oye, ¿y vamos a pasar el fin de semana en Playa Paraíso? Pues a mí me gustaría ¿Te quieres? Ya sé ¿Sabes qué? Chaparra va a ser raro Llegar e ir a la Bulón Y no ver a mi mamá preparando los ceviches Y encargándose de la gente Me extraño, padre Mucho Oh, no, 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 no Te lo digo en serio Nunca y por ningún motivo Podría volver con Perla, ¿eh? Ah, no Con Gabriela menos Son viejas demasiado Demasiado complicadas Oye, ¿y en serio Tú esperas que yo crea Que Perla Quiere regresar contigo Después de todo lo que le hiciste? La hice muy feliz Dice que ningún hombre La ha hecho vibrar Y sentirse como una hembra Claro, es que a veces se me olvida Que tú eres inolvidable Pues sí Y que te pese ¿Habías visto descaro semejante? ¿Qué más te da? No que Gustavo te importaba un comino Por supuesto Pero no te pones a contarle a la esposa Todos los acostones que has tenido con su marido Me hice la ofendida como para cortar por lo sano Pero te digo José María Estoy cansada Estoy cansada Que todo el tiempo viva buscándome Yo no soy amiga de ninguna borracha Hazme el favor Bueno, a lo mejor Gustavo y ella Pueden ser felices juntos Nunca se sabe Sí, por supuesto que sí Ella lo que está buscando Es a alguien Que le atienda el asunto Dime cómo es esto Ayer Matías Hoy Gustavo Mañana quién sabe Hazme un grandísimo favor ¿Por qué no? ¿Por qué no la reciben ahí En tu organización? ¿Ahí no reciben mujeres Con el asunto desbocado? Como diría Milcar ¿Mujeres calientes? No, Chaparra No, de verdad Irnos a México no está en discusión Aquí estamos tranquilos, ¿no? Vivimos en complicaciones ¿No? Lejos de mi familia Pues sí No, ya, Chaparra No, en serio Escúchame No es nada más Con mi papá Pero aquí el aire está más limpio Está la playa Estamos tranquilos Y luego, pues Cuando tengamos a los chamacos No sé Van a estar mejor, ¿no? Van a poder jugar en la calle Pues Yo creo que el día Que menos te imagines Va a llegar el primero No me digas Que ya No, todavía no Pero Pero cuando menos Lo esperemos Te voy a dar la gran sorpresa Te voy a dar la gran sorpresa No, nos estamos cuidando, Rafa ¿Te imaginas? Será lo más maravilloso del mundo Un chaparrito Cuando puede O una chaparrita Ay, es inútil discutir contigo Me rindo Eres el ser más repugnante que existe Tiene tantos insultos Porque me estoy excitando Fíjate Es que Pégame, cobarde Pégame Eso quieres, ¿verdad? Quieres que te pegue Y que después te dé placer, ¿verdad? Con todo lo que a ti te gusta No, nada me gusta de ti Me das asco Pero pégame Pégame Demuéstrame lo macho que eres Nada me va a dar más gusto Que ir a denunciarte a la delegación Porque un animal como tú Solo se merece estar enjaulado Pues dice Perla Que ha estado saliendo con otro Pero que es una papa en la cama Oye, ¿y quién podrá ser? No sé Algún pobre idiota con dinero Que quiere enredar Perlita no da paso sin guaracha Esa solamente anda viendo Cómo treparse arriba de alguien Cae más fácil un hablador Que un cojo, ¿eh? A ver si no terminas otra vez con ella No, 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 no Lo que sobran en este mundo, Diego Son viejas Ah, oye La próxima semana me caso, ¿eh? Me imagino que no estoy Que no estoy invitado Al gran acontecimiento, ¿verdad? ¿Pusieron mesa de regalos en alguna tienda? Digo, para mandarles un recuerdito Siempre me promete que lo voy a dejar de hacer Y mira ¡Gracias! Oye, ¿qué? ¿Y tú qué dijiste? Este ya cayó, ¿no? Le va a empezar a golpear y a hacerle el amor. ¡Toma! Fíjate que no. ¿Sabes qué quiero ahora? Quiero principalmente arreglar lo de nuestro divorcio. Ya. Ah, pues qué bueno, porque a mí también me urge divorciarme. ¿Te urge? ¿Te urge así de te urge? ¿Como que ya encontraste a alguien? ¿Los pantaloncitos? ¿De quién son? Bueno, todo es posible. ¿En serio tú crees eso? Honestamente. Cuando te conocí, tal vez, ¿eh? Pero en esa actitud mojigata y amargada, ¿tú crees que alguien se pueda fijar en ti? Sí. Sí, pues tal vez. Yo creo que no, fíjate. Pero de todas maneras, mañana vengo a las nueve de la mañana. Ve pensando qué pensión me vas a pasar, ¿eh? Ah, sí, porque... Ay, mira. Ven a las nueve. Y la próxima vez, llamas por teléfono. No sabes ni caminar. Habías de caminar con más gracia. No sé si vas a traer a alguien así con esos caminados que tienes. Bye. Mira, Silvia, a mí no me gusta juzgar a las personas, pero tu prima es una puerca. Bueno, yo no utilizaría esa palabra, aunque sí no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Y Paulina sabe del enredo este entre el papá y el hijo y así? No, creo que no, pero yo no me voy a meter en ese asunto. Pobrecita Paulina, de veras, con ese par de hermanas que se cargan. Yo por eso en estos momentos es cuando yo verdaderamente doy gracias a la vida, a Dios y a todos los santos ser hija única. Porque qué horror, la verdad. Qué espanto. Gabriela se fue a buscar a su verdadera mamá Acapulco, ¿sabías? Está súper fresco. Gracias. Yolanda, ¿cómo es posible que nunca hayas rehecho tu vida? Pues porque, porque a lo mejor en el fondo sentí que, que no me lo merecías. Pero eres muy bonita, seguramente tenías a muchos atrás de ti. No estás muy equivocada, ni las moscas se me acercaban. No tienes ganas de enamorarte. Mira, lo que más he deseado desde el fondo de mi corazón, aunque me cueste mucho trabajo aceptarlo porque se me parte el alma, es volverte a ver. Recuperarte y tenerte junto a mí. Tú no tienes idea de lo importante que es que estés ahorita conmigo. De lo importante que eres en mi vida. Bueno, pues ya me enteré que fuiste a ver a Gustavo para que intercediera por ti. Que fuiste muy lista. Yo no le he pedido nada a Gustavo. No, que va. Mira, el caso es que... Ya voy a acceder a darte una pensión mensual, aparte del otro que ya habíamos hablado. Pero nada más te advierto una cosa. Si te casas, lo pierdes todo. Nada, apaga lo que me hiciste, entiendes. ¿Cuánto me vas a dar? Pues mira, te voy a dar lo suficiente para que sigas manteniendo el nivel socioeconómico que tienes ahora. Y también para que puedas ir de vez en cuando al bingo. Y para que puedas comprar todo el alcohol que por lo visto nunca vas a dejar. Me gusta saber que hay alguien que me quiere o que no me conozca. Y que lo único que ha escuchado de mí son cosas malas. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Y si nos equivocamos, tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. Y si hace falta una tercera, si hace falta una cuarta y una quinta, todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Tú crees que sea posible eso? Claro que sí. Lo importante, mi amor, es que uno acepte que tiene que cambiar cosas. Que uno no quiera cambiar para ser feliz. ¿Y cómo le hace uno cuando entiende? Pero le gusta ser así, mala, con defectos. No, mi amor. No, no, no. No, no, no. ¿Entonces estamos de acuerdo? Siempre haremos lo que usted diga. No se trata de que yo siempre tenga la razón, Nicandro. Es usted la dueña, licenciada. Y por lo mismo, quiero lo mejor para el hotel. Mire, Nicandro, usted ha hecho un trabajo extraordinario. Pero yo no estoy aquí para que compitamos ni para imponer mi voluntad. Así que por favor, siéntase en libertad de exponer siempre su punto de vista. Sé que te caigo muy mal, Nicandro. Pero ¿sabes una cosa? Tú también me caes muy mal a mí. Pero eres eficiente. Así que, pues si vamos a trabajar juntos, con esa actitud no va a funcionar esto. Pues no he hablado mucho sobre el tema, pero Paulina tampoco quiere hablar. Entonces, pues, ¿qué te digo, Gil? Ella está en muy buen plan, Rafa. Ya ves que no quería ni ver a Yolanda. Y ahora vino a verla y a conocerla mejor. Mira, Gil. No te estás dando cuenta de cómo son las cosas, ¿eh? Trata de entender a Paulina, de ponerte en su situación. No está tan fácil. Pues sí, está cañón, Rafa, pero tienes que entender que son como hermanas, crecieron juntas y pues Gaby está muy arrepentida de lo que hizo y se nota que la quiere. Yo no he vuelto a beber. No, por supuesto que no. ¿No? No, 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 se ve. Estás en tus cinco sentidos. Así que ¿qué te importa, eh? ¿Qué te importa de lo que yo haga? No, 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 tú, tú a mí no me importas. Lo que me importa son los malos ejemplos que le estás dando a mi hija adolescente que vive contigo. ¿Y los... ¿Y los malos ejemplos que tú le has dado siempre a ella qué? ¿Qué? Ay, Maricela. Mira, arregla esto de una vez. Terminemos con esto ya, Matías. Te odio. Te odio. ¿Está buena? Qué bueno y chiquita hermosa. Pues mira, mi hijita, lo que me parece realmente absurdo es que tú y tu papá sigan viviendo al lado de esa vieja. ¿Para qué quieren estar junto a ella? Es que no le vamos a dar gusto, fíjate. Es lo que siempre ha querido, que nos larguemos de su casa. Pues sí, mi amor, pero debe ser muy desgastante para ustedes estar viviendo en una casa donde una mujer solamente les está haciendo malas caras, los trata mal... A ver, pero no importa lo que ella diga o piense. No importa. Yo no voy a dejar a mi papá solo, porque él tampoco quiere ceder. Somos dos contra una. A ver quién puede más. Ay, melocito. Mira, si don Ramón interviene y logra convencerlo, qué bueno. Si no, olvídalo. Yo no pienso volver a tocar el tema. ¿Cómo es posible que Rafa sea tan cabezadura? Así es. Y nadie lo va a hacer cambiar. Sabes, me da muchísima lástima, Fred, pero más lástima me das tú, hija. No hay amor que aguante vivir en esas condiciones. Ay, por favor, mamá, ¿tú qué sabes? Tú nunca podrías entenderlo porque tú nunca has amado. Beto se la pasa tirándome tierra con Matías. ¿Tú crees que sepa que tienen algo? Pues no sé, pero que no se meta conmigo. Mañana me voy a hacer las pruebas de ADN. Y cuando se dé cuenta que estoy diciendo la verdad, a Matías no le va a quedar más remedio que ponerme contenta. ¿Y si no? A ver, los hombres se creen muy fregones, pero la verdad es que no pueden vivir sin aquelito que les amas. En la próxima semana me voy a casar con Silvia y el mismo día se va a casar Magali con Diego. Ah, bueno, que lo aproveche la ridícula de mi prima y es imbécil. Y con respecto a ti, papá, felicidades. Es lo que querías, ¿no? ¿Por qué tienes que insultar a la gente? Solo te pido que estés con nosotros y que vayas con Diego, con Magali y les pides una disculpa. No, 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 no. Eso no lo van a ver tus ojos, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Y sabes qué? No, no quiero discutir este tema. Ya. Acabo de enterarme, parece que se está quedando en la casa de Yolanda. ¿Ah, sí? Bueno, yo solamente espero que ahora madre e hija sean inseparables para que definitivamente Gabriela se vaya a vivir allá. ¿Tú no sabías nada? No. En realidad, ni ella ni Gustavo son muy comunicativos conmigo. Pues, no sé. Yo creo que nos iremos a Playa Paraíso mañana temprano. ¿Crees que pueda llevar a Gaby? A ver, Gil, no seas terco. No, ya te lo dije cincuenta veces, ¿eh? No te metas en lo que no te incumbe. Vas a hacer más daño que bien. ¿Me escuchaste? Eso sí. Bueno, está bueno. Ya. Te tengo una noticia. Ya me dieron mi tarjeta de crédito. Sí. Sí, de hecho le quiero comprar algún regalo a Paulina para... Ya sabes. Para compensar todas las cosas que le he hecho. Órale. ¿Está bien? Ten muchísimo cuidado, Paulina. Porque yo dudo muchísimo que esa muchacha haya ido a buscar a su mamá. A lo mejor la agarro de pretexto únicamente para acercarse a ti. Mira, si lo dices por la herencia... ¿Y por qué más va a ser? No caigas. Mira, yo no seré la madre Teresa. Pero, Gabriela, Gabriela es una arpía. Una perra reconoce a otra. Así que no te dejes enredar, hija. ¿Te puedo devolver el dinero cuando termine el próximo mes? Sí, sí, sí. No importa. Con tal de que te arreglen esto y te hagan la operacioncita. Ay, pero la verdad que me da mucho miedo. ¿Qué tal si no tengo remedio? ¿Qué tal si es algo más grave? ¿Qué voy a hacer? Pero, ¿qué onda? ¿No te funcionó el lubricante? A la hora de tener relaciones el dolor es insoportable. Pues, qué mala onda. La verdad es que sí es como de los peores castigos que puede haber. Pues, que te arreglen eso, ¿no? Porque está cañón. Gustavo. ¿Y eso? Te veo diferente. ¿Qué? Hueles diferente. ¿Qué? ¿Es la loción que le fascina a Marisela? Ay, amor. No me pongas esa carita que me vas a hacer sentir muy mal. Pareces un niño regañado al que cacharon haciendo una travesura. No entiendo por qué lo dices. Bueno, lo digo porque al comienzo te gustaban las mujeres bastante corrientes. Ahora te gustan las borrachas. Vas mejorando, amor. Te felicito. Ah, por cierto, Marisela fue a verme al hotel. Fue a preguntarme si realmente yo tenía un interés hacia ti. Y bueno, me soltó todo. Qué noble que es, ¿verdad, amor? No sabes. Me estoy muriendo de los celos. Mi mamá te dijo algo que te molestó porque me contó que hablo contigo. Paulina, te agradezco de todo corazón lo que quieres hacer por mí, pero de verdad no necesito el dinero. Amiga, quiero que te sientas protegida. Guárdalo, tal vez algún día lo puedas utilizar. Sí, 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 pero en este momento no necesito nada. Si lo... Si llego a necesitar dinero, te lo pido, ¿ok? Allá en la trinchera, me muero de veras. Yo creo que ya tiene que saber que estoy aquí. ¿No te queda más remedio que esperar a que te llame? ¿Y si no lo hace? Busca la manera que haya un encuentro casual. ¿Y cómo le hago? A ver, a ver, usa la poquita cabeza que tienes. No te puedo solucionar todo. Mi hermana se muere de ganas por conocerte. Preséntamela cuando tú quieras. Sí, hoy no se va a poder porque creo que fue a la oficina rápido. Pero si quieres mañana vamos a comer con ella. Hoy no te puedo llevar a la casa porque... Mira, no quiero que te enojes. Genaro está viviendo con nosotros. ¿Y eso por qué? Mira, su mamá lo corrió de su casa y no tenía dónde quedarse. Así que Silvia, pues bueno, le dio chances de estar un rato en la casa. ¿Y ya yo qué hago? ¿Me quejo? Bueno, está bien, ni modo. Pero ni se te vaya a ocurrir volverte a juntar con Elena, ¿eh? Por más que sea tu primo. Brindemos por eso. No sufras, amor. Yo no pienso decirle absolutamente nada a Matías. Solo piensa... ¿Qué podría pasar si por alguna razón él se enterara de lo que Marisela y tú están haciendo? Entre ellos no hay nada. Entre tú y yo... Tampoco hubo nada. Así que les deseo toda la felicidad del mundo a los dos. Yo también a ti, fíjate que seas muy feliz con Amilcar. Sí, la verdad que me la paso muy bien con él. Dentro de un rato va a venir para que lo salude. Ah, qué bueno. Me va a dar muchísimo gusto verlo. Amilcar. Amilcar. Sí. Marisela ya es una borracha sin remedio. Ay, qué pena por... Y además de todo, una mala agradecida. Estoy dispuesto a pasarle una pensión como favor. Y me sale con que me odia con todas sus fuerzas. No lo puedo creer. A las mujeres no las puedes complacer con nada, papá. Todo les parece poco. A ver, estoy tratando de hacer... De tener un detalle cariñoso contigo. Y me estás armando un drama sin sentido. Por nada. Por Dios. Tú nunca has sido ni detallista, ni cariñoso. Algo te tiene que estar carcomiendo la conciencia para que vengas... A ver, a ver, a ver, ya, 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 por favor, Magali, no empieces. A ver, ¿qué tiene de malo? Te extrañaba, quería verte, nos vamos a casar, estoy enamorado de ti. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Qué tiene de malo que lo haga? ¿Y me vas a seguir queriendo cuando me ponga gorda y fea? Preciosa, ya estás gorda y fea y te adoro. Gorda y fea a tu abuela. Quédate con tus flores. ¿Ah, no las quieres? No. ¿De qué viniste, eh? Si viniste a decirme que soy una fragona cantando, pues ya lo sé. O sea, que ahorra de tus palabras. No, está bien, está bien, pues eso ya se ve. Oye, no, pues vine a decirte que la verdad sí me pasé, ¿no? Pero pues también tú tienes la culpa, ¿no? Ah, ¿serio? ¿A poco no me digas? Bueno, ya, 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 digo, nomás vine a decirte que pues... Pues ya te perdono. Y ya te puedes regresar al departamento cuando buscas. No, no, si estás bien loco, ¿eh? Yo que gano con irme a acostar contigo, ¿eh? Con un roco tan asqueroso. Ahí dormirme en una cama así toda dura como de piedra. No, tu casa está horrible. Así que mira, me chila, soy quien dice. Vete, que tengo que seguir cantando. ¡Órale! ¿Lo escuchaste o qué? Marisela, soy yo, Gustavo. Por favor, comunícate conmigo. Le he querido hablar a mi mamá sobre ti, pero últimamente no se ha podido. Siempre está borracha. ¿En serio? Sí. Y siempre me promete que lo va a dejar, pero siempre vuelve a caer. Incluso hoy empezó mandando tuits sobre las copitas que se estaba echando y lo tranquila que se sentía. Oye, entonces necesita ayuda. Pues sí, pero a mí ya qué me importa. No, hey, es tu mamá. Yo siempre estaba quejándome de la mía. Siempre repelaba. Y ahora que no está, es lo que más extraño en el mundo. Ayúdala. No es tarde. ¿Qué diablos me importa lo que Marisela sienta? De todas maneras, digo, no eches en saco roto lo del odio que desea tenerte. No te voy a querer desgraciar. Papá, si algo te pasara todavía están casados, ella sería la heredera, ¿no? No, no, no. De ninguna manera, Marisela es como un perro que ladra y no muerde. ¿Cómo se te ocurre que pueda pensar en mandarme matar? Las mujeres desesperadas son capaces de cualquier cosa, papá. Bien. Perdóname, pero tú nunca la nombrarías tu heredera, ¿verdad? Oye, este, el lunes ya, por fin, hacen entrega del departamento y no sabes qué bonito quedó. Compraste los muebles ya. Bienvenida. Recibo a la reina de esta casa con una cena muy especial. Con mesa puesta y todo, ¿eh? ¿Y eso? ¡Ah, eso! Ábrelo. ¿Qué es? Ay, Rafa. Para que no pases calores. Ni los de Acapulco, ni los míos. Ay, bueno, no quiero hablar de mis tragedias. Pero estuve a punto de caer otra vez en una depresión. Pero, ¿sabes? Me acordé de todo lo que me dijeron la última vez que vine aquí y... Y no voy a permitirlo. Pues, te ves muy bien, Carmen. Ay, gracias. Y a mí me da mucho gusto verte. A mí también me da mucho gusto verte. Bueno, ya me voy a la reunión. Yo no quiero quitarte más el tiempo, solo pasé a saludarte. No sé, ¿tienes algún plan cuando termines la sesión? Ay, sí, vamos. O sea... ¿Cómo? No, no tengo nada que hacer. Ah, bueno, se me ocurría que tal vez pudiéramos ir a cenar. Sí, vamos. Bien. Eh, bueno, ya me voy. Ok. Te veo después. Sí. Sí. Bye. Yo, pero cuando salgas. Sí, sí. Que Gabriela no se haga la inocente. Que estoy casi segura que se fue a Acapulco a rogarle a Paulina. Oye, ¿sabes qué cosa? Piensa en lo que quiera, ¿sí? Pobrecita. La ha ido tan mal. Va a tener que aguantarse a su mamá porque Paulina no la quiere ver. Va a perder su tiempo. Bueno, todos tienen derecho a hacer su lucha, ¿verdad? Sí, claro. Qué cínico te has vuelto, amor. Aprendí de ti, mi amor. Si Cristina me ve, me va a matar. Por Dios, ella tiene que entender. Ahorita estás pasando por un mal momento y no le va a quedar de otro. Yo lo que creo es que en cuanto esto del divorcio ya quede listo, yo voy a estar más tranquila. Todavía no puedo entender cómo pudiste aceptar todas sus condiciones. Beto, por Dios, ¿qué iba a hacer? No tenía de otra. ¿Y? ¿Qué opinas? Está maravilloso, pero no sé, Rafa. No debiste haber gastado tanto. Por eso no te tienes que preocupar, chaparra. ¿Sabes por qué? Porque desde hoy soy el poseedor de una tarjeta de crédito. ¿Qué? Ok. De verdad que nunca había probado la champaña, chaparra. No sabía que hacía eso. ¿Y anda mal así o sí o qué? Sí. Ahora sí estoy súper deshidratada. Yo también. Oye, voy al baño. Está bien, yo aquí te espero. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Qué pasó, mamita? ¿Eh? Oye, casi no te reconoció con ropa. Me encantan la cena y la champaña y el regalo. Pero, mi amor, no me agrada que te hayas endeudado por mí. Cabe, chaparra. Tampoco estoy tan tirado al traste. Pero pago el mes quinto, no pasa nada. Pero ya. Ya basta de ser un marido mandilón. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Esto es... Por la mujer más hermosa del planeta. Y la más tierna también. Y para pedirle a Dios que, por favor, tenga la paciencia para aguantar al marido más insoportable. Salud. Salud. Porque esto que hoy tenemos cruzan mares, cielos y universos. Estoy bien. Por favor, créeme. No, no quiero que esto se empiece a convertir en un sacrificio para estar conmigo. Es la verdad. ¿Qué caso tiene que la emigra? No, es Chepi, de verdad. A ver, el problema sigue, ¿no? Fui hoy con el doctor. Y me dijo que me tiene que operar. No, perdóname, pero yo no tengo contigo que hacer ningún comentario, Marisela. Marisela es una buena mujer. Es noble, es buena por dentro. Sí, de verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Discúlpame que te lo diga, pero Marisela es insufrible. Y tú en el pecado vas a llevar la penitencia. No, mi amor, me vas a disculpar tú, pero más insufrible que tú no existe en este mundo. Además, ¿sabes una cosa? Después de haber compartido tantos años contigo en esta casa, ya estoy a prueba de balas. Me imagino. Buenas noches. Perdón, es que me dijeron que estaba aquí. Milcar, por favor, hermano, adelante. Estás en tu casa, adelante. Pasa, hermano, pájense. Por favor, oye, qué gusto verte, hermano. ¿Sabes una cosa? Yo orgía que vinieras. Porque así acompañas a esta mujer que está un poco desesperada. Oye, ¿y por qué no la llevas a tu habitación? Así te desestresas un poquito. Pídeme algo. ¿Vas a vender la casa? No. No, yo estoy muy a gusto aquí. Y Cristina también. Qué bueno. Ven, ven. Este, traje, traje algo de dinero a cuenta de todo lo que me prestaste. Yo sé que es poco, pero, pero de algo te va a poder servir. Gracias. No, ¿de qué? Tú sabes que, que siempre vas a poder contar conmigo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Marisela, me tienes loco. Marisela, me... ¡Veto, Veto, 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 por Dios! Yo creo que lo mejor es que te largues de aquí y que no regreses más.